hola 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 hoy les he hecho un vídeo un poquito tarde por temas personales pero bueno aquí estoy ahora porque estoy mostrando estas chocolates aquí estas chocotejas aquí en perú esto se llaman chocotejas estas chocotejas están hechas de chocolate bitter como ustedes van a ver en el vídeo están hechas de chocolate bitter tienen maní tienen marzo blanco y tienen este bueno están envueltas en papel como sucieren vender acá siempre en perú sí y esto pues este es un dulce típico de ica si viene desde ica de chocotejas vienen desde ahí desde ica no y el chocolate pues el cacao peruano que se extrae desde la parte de las zonas de la parte de piura bueno está aparte de contables la leyenda del cacao les voy a narrar les voy a poner un videito muy chiquitito de cómo he hecho estas chocotejas paso a paso debo de añadir que hay cosas que he omitido porque bueno pues no tengo trípode así que debo de decir de que el chocolate bitter se derrite tres minutos el sabor que me tres minutos en el 3 perdón 30 segundos en el microondas y luego se pone en el se con una yo no con una cucharita a otro lo hacen con una jardita de vez depende de la del gusto de cada persona no solamente en chocotejas de maní sino también hay de albaricoque hay de morocha hay de pasas solos hay de almengas de pecanas en fin hay solamente chocotejas de maja blanco nada más no y hay chocotejas con chocolate blanco pero bueno es depende de cada gusto de cada del gusto de cada persona pero por qué he decidido hablar de las chocotejas y por qué invitación enseñado a hacerla porque ya se viene septiembre verdad ya la mañana estamos primero de septiembre y se viene un aniversario de la independencia de méxico yo tengo muchos muchos compañeros en la plataforma de youtube mexicanos y pues decidí hacer esto pues para hacer un poquito homenaje al 15 de septiembre que se celebra la independencia de méxico en este en esta leyenda yo les voy a narrar cómo cómo es que se apareció el cacao debemos de decir que aquí en perú existe si bien es cierto que suiza tiene los mejores chocolates por ibérica pero les traen de acá saben les traen de acá de américa latina no quiero decir exactamente solamente de perú sino también de méxico sino también de otros de los lados donde se cultiva donde se cultiva el cacao así que no solamente por eso siempre digo que américa latina es un continente que no debió tener países hoy si bien es cierto de tener ciertas estudios debimos estar separados que no debemos tener fronteras porque tenemos tantas cosas tanta similitud en productos que nos hermana que no deberíamos tener que no deberíamos tener diferencias verdad así que bueno voy a contarles voy a narrarles la leyenda del cacao después de esta leyenda van a ver un pequeño vídeo en el cual yo preparo las chocotecas sí así que bueno vamos vamos a ver se dice que hace mucho 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 tiempo ahí en méxico cuando no existía nada de gobiernos muchos años donde había un pueblo un pueblo el pueblo de todo el pueblo tolteca los toltecas esa vez esa temporada estaban pasando muy pero muy pero muy mal porque porque pues no habían trabajado bien la tierra o no sabían no tenían sequía y no sabían como como cultivarla como ahorrarlos como como no sabían trabajar lo que tenían ahí pero resulta que los dioses los dioses que estaban ahí los que los regían no habían tres principales el que sacual y el tolu toluca y su esposa si la diosa del amor ellos dijeron bueno pobrecitos vamos a ayudarlos vamos a a a tenerles a atenderles una mano en cuanto a cómo cómo van a ser para poder prosperar como pueblo porque son pues es un pueblo de hombres muy buenos muy trabajadores pero si no les enseñan nunca van a poder progresar verdad decidió que quetzal cual iba a ser el man el favor el elegido el que mandaba se dio así que en un rayo el primer rayo del amanecer llegó quetzal cual con su barba luminosa sus ojos color zafiro y un porte divino eso les hizo ver de primera mano de que este dios no iba a ser no era un mortal simple era diferente alguien que les iba a ayudar y fue así como que sacuali les enseñó a trabajar la silla les enseñó a trabajar la agricultura les enseñó a trabajar a trabajar ellos mismos no para ellos mismos que se enseñó a trabajar que sacuali que sacuali fue un hombre fue un hombre fue un dios que se convirtió en hombre para poder ayudar a los toltecas que los toltecas eran habían demostrado ser hombres bastante fieles bastante buenos no se decía que era un pueblo de hombres muy buenos cierto es que todos confiaban en que sacuali que sacuali era ahí el que mandaba el que ayudaba el que enseñaba el amigo el hermano todo todo pero como siempre la bondad o siempre la manera de una persona de la manera a veces piensa pensamos con tanta bondad o pensó con tanta bondad que sacuali en regalarles a ellos por su obediencia no porque bien pudieron haber sido rebeldes por su obediencia regalarles a ellos un árbol una bebida de los dioses algo que la diosa del amor y tolua el dios de la lluvia tenían ahí guardados en una en una planta no que tenía vallas y que tenía unas flores rojas ellos lo tomaban era la bebida de los dioses por excelencia era solo para ellos pero que sacuali dijo no yo voy a robarme una ramita él se robó cuando vino cuando vino él hasta la tierra se robó una ramita una ramita la cual para que las cosechas germinaran con otros frutos también creciera el cacao y él en una en una les enseñó a triturar la valla y hacer esa bebida tan deliciosa que todo el pueblo se deletó y les enseñaba les enseñó a hacer una bebida del cacao que después con el tiempo se transformaría pues en chocolate bitter como lo estoy haciendo yo o también en la cocoa o también en diferentes en diferentes postres como como se suele hacer verdad así así pues este así pues quetzalcuali hizo hicieron una fiesta pero antes de esa fiesta tu luva y su esposa la diosa del amor se enteraron y se enojaron mucho ahora nos vamos a vengar de ti quetzalcuali esta bebida era solo para nosotros pero dijeron convertidos en una araña vivieron de beber malmé algo así como el malmé una bebida que lo transformó a quetzalcuali se volvió el alma de la fiesta se volvió el alma de la fiesta y bailaba pero pero como como pues como una estrella del rock el display le quedaba muy chiquito ahí así que bueno pues eso 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 hizo que la gente se sorprendía dijo vaya vaya como baila quetzalcuali verdad no si comenzó a bailar y si así se hizo pues este por qué dije el big press y pues por qué por qué digo por qué digo que el big press se queda chico porque pues eh durmió con todas las chicas las mujeres de ahí del templo durmió y eso estaba perdido al día siguiente después de que todos se sorprendieron del comportamiento de quetzalcuali la gente la gente pues este quetzalcuali despertó con un con un mal sabor de boca y no pude y dijo no yo ya no me siento capaz de dar la cara y capaz tampoco de poder enseñarles a ellos a su madre pero les dejó esa bebida y les dejó todo lo que lo que los toltecas saben hasta 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 sus hasta su fin de sus días sí y que bueno pues se fue se fue se fue dejando la ramita del cacao para que todos sepan que hay una bebida que hasta hoy en día que que tenga un valor también no que hasta hoy en día es utilizado por muchas personas y todo el mundo cree que suiza es el que tiene los mejores chocolates cuando ha nacido de acá de américa latina de méxico el que el el cacao y gracias a que el saco así que yo deseo que mis amigos de méxico pasen un bonito 15 de septiembre y que espero que esta leyenda les guste mucho así que un abrazo y un abrazo a ver y para hacer y contar esta leyenda voy a necesitar chocolate bitter si el chocolate bitter que después lo vamos a derretir voy a necesitar también luego maní manja blanco bolsitas para para poder este envolverlos y el molde de las de las chocotejas que ya estaba preparando hace un momento y pues está así este es el molde para hacer este para chocotejas así que ahorita les muestro más y bueno con el chocolate derretido bitter he llenado todos todos estos este moldes de chocolate de para trufa y los voy a poner cinco minutos al refrigerador y es así como terminan cuando ya están endurecidas así y ya le hemos echado maní ve maní ahora ven y así queda y ahora con el chocolate bitter le voy a poner una tapa ven y así queda cuando ya son desmoldadas y para eso es el papel molde para poner encima una vez que caen del molde que tienen este de las chocotejas por favor m Gracias por ver el video.